El proceso de transición está encaminado en varias variables institucionales. El Poder Ejecutivo, la Corte Constitucional, han hecho cosas importantes desde el punto de vista institucional para que este proceso siga adelante. Obviamente y lamentablemente no todo es así. Y hay acciones, especialmente de una fiscalía no exactamente competente en el tema electoral que tiene el potencial de romper cosas en este proceso de transición. Empezamos por lo positivo. El mensaje del Poder Ejecutivo del presidente Yamatei es claro. Ha señalado palabras más, palabras menos. Nos hemos reunido con el presidente electo y con el secretario general de la OEA y quiero transmitirles que a partir de hoy se abre un proceso de transición ordenado, transparente, eficiente, único en la historia y que es totalmente de buena fe y verdad. Señala también, señaló también que también, buscaba dejar en claro, ante rumores y noticias falsas, que el 14 de enero le entregaré el gobierno personalmente al presidente electo Bernardo Arevalo porque nuestra soberanía, Guatemala, radica en el pueblo y el pueblo ha designado a quienes tomarán la batuta del mando de este amado país a partir del 14 de enero del año entrante. Señaló también que será muy importante para que la administración pública no se estanque y que sea una transmisión de mando donde usted, le señaló al presidente electo Bernardo Arevalo desde su primer día cuente con toda la información. También le señaló, le dijo al señor presidente electo lo felicito doctor, le deseo todo el éxito en su gobierno para mí va a ser un honor entregarle al gobierno en paz y en tranquilidad en lo que refiere al ejecutivo, se va a respetar la voluntad del pueblo habló el pueblo, decidió, es entonces lo que el pueblo eligió. Como se me han pedido tantas veces, dijo el presidente Chamatey digo que el doctor Arevalo será el próximo presidente por parte del partido Semisa lo cual es una reafirmación no solamente de la victoria electoral del presidente Arevalo sino de que la transmisión de mando solamente puede terminar bien desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista democrático con la entrega del poder al presidente Bernardo Arevalo. También de parte del presidente electo Bernardo Arevalo quien señaló su agradecimiento al presidente Chamatey y como veníamos hablando señala en la reunión previa hay que felicitar a la diligencia y los equipos comisión del que puso al equipo del gobierno a trabajar en la preparación de la información requerida para una transición profesional. Sé que las instituciones tienen que continuar y que los cambios de gobierno no significan saltos ni deberían alterar la función pública sino que es un cambio de mando en el barco que debe saber bien a dónde va que tiene que ser un destino de paz. Señaló también el presidente electo que de nuestra parte, señor presidente, gracias por este documento haremos llegar a nuestros comentarios y eso nos permitirá ponernos a trabajar lo más rápido posible para llevar este barco a buen puerto. No obstante, el proceso de transición tiene sus amenazas. Es una combinación de agresiones políticas que se han transformado en presiones políticas sobre el proceso electoral. Han ocurrido cosas desde el punto de vista institucional. El caso del registrador es un ejemplo pidiendo licencia, retomando la licencia diciendo que el partido Movimiento Semillas es ilegal. Eso se resolvió parcialmente cuando el Tribunal Supremo Electoral desactivó la suspensión hasta el 31 de octubre que es cuando concluye el proceso electoral. Pero todavía no se ha entrado a valorar si un juez penal puede dictar la cancelación de un partido político. Este es un tema que se ha resuelto. Habiendo estudiado derecho penal la criminalización de un partido político o un partido político como sujeto de derecho penal verdaderamente no es algo de recibo. Es muy inconsistente jurídicamente que un sujeto de derecho penal sea un partido político. Obviamente que existen también varios actores políticos en este proceso que se sienten presionados que han recibido presiones y que obviamente los mismos deberán responder y sostenerse ante esas presiones. No es de recibo que el presidente electo asuma sin partido. Eso sería definitivamente afectar decisión soberana del pueblo. Una decisión soberana que no solamente eligió al presidente Bernardo Arevalo como presidente de la República de Guatemala pero también eligió congresistas el nombre de un partido político llamado Movimiento Semisa. Esto tiene consecuencias. No tener partido político o las acciones de presión sobre el partido político llevarían a que de resultar la inhabilitación del mismo los 23 diputados electos no podrían presidir comisiones legislativas ni la directiva del Congreso. La situación creada tiene consecuencias y verdaderamente una de ellas es burlar la voluntad popular con lo que ello significa desde el punto de vista constitucional con lo que ello significa desde el punto de vista electoral. Hechos como los que surgen de una fiscalía del Ministerio Público así como de un juzgado penal definitivamente al pretender suplantar al Tribunal Supremo Electoral vulnerando la voluntad popular por efectos judiciales está directamente afectando o afectaría la Constitución de la República y el mejor funcionamiento constitucional e institucional del país. Recordamos lo que señalamos en nuestro informe anterior al Consejo Permanente. Dijimos que cualquier cosa que nos sea en regar al poder el 14 de enero a Bernardo Arevalo alteraba el orden democrático y era contrario a la decisión del pueblo. El pueblo eligió en las urnas un partido político y un presidente. Y debemos seguir pronunciándonos por el derecho del partido Semisa elegido con la voluntad popular para ser representado en el Parlamento así como también del presidente Bernardo Arevalo. Es fundamental trabajar sobre esa base. la gobernabilidad tiene que ser asegurada y eso es un trabajo también de este periodo de transición. El deber de negociar durante este periodo de transición el deber de armar alianzas es esencial para la democracia. El peor escenario sería de gobernabilidad sería el no buscar tener canales siempre abiertos. Siempre hay que tener canales abiertos hablar tener diálogo para resolver sin derivar para mantener la racionalidad política todo lo que se debe hacer para mantener una situación institucional normal. Sobre todo teniendo en cuenta los problemas que potencialmente enfrenta el país es necesario tener la capacidad para evitar que los actores del sistema político se canibalicen. El país debe enfrentar problemas estructurales fundamentales la desnutrición infantil el narcotráfico el crimen organizado como señalé en el informe anterior Guatemala tiene un problema grave su valorado y su representado que son las comunidades indígenas que constituyen un porcentaje superior al 50% hacer cosas por ellos sin solución a la mitad de los problemas de Guatemala. Como señalara también el Congreso tiene un papel esencial y una responsabilidad democrática fundamental. La Junta Directiva del Congreso ha señalado que para nosotros nuestra posición pese a que hay una orden del juez es el registro ciudadano es el Tribunal Supremo Electoral el que tiene la potestad de cancelar o suspender la nominación de diputados o un partido no actúa de oficio esto significa que la existencia del Partido Semisa solamente puede estar en la decisión que tome el Tribunal Supremo Electoral al respecto no puede provenir la inhabilitación o inhabilitación de un partido político no puede provenir de un juez sino del registro ciudadano el que tiene la potestad de cancelar o suspender la nomina a un partido político es muy importante que el Congreso sirva de ejemplo a las instituciones que mantienen una actitud de agresión y de acoso al proyecto político que ganó las elecciones es muy importante que sigan el ejemplo de lo que señaló lo que está poniendo el presidente Yamate para que se contribuya efectivamente en ese país en Guatemala el reconocimiento de la voluntad popular y del triunfo electoral de Bernardo Arevalo como integrante como fórmula del partido semilla junto a Karim Herrera este marco de trabajo es muy importante en el contexto actual pero mucho más importante luego del 31 de octubre en el cual no puede utilizarse a la justicia como una herramienta electoral es una responsabilidad institucional fundamental para garantizar la paz y la armonía que necesita el país el partido semilla ha señalado que estamos dispuestos a restablecer la transición cuando haya medidas que reviertan los ataques del ministerio público es importante señalar que aún a pesar de estos anuncios obviamente la abeduría de la organización de los estados americanos debe continuar el marco de referencia legal de la abeduría de la OEA culmina el 14 de enero con el traspaso del poder al presidente electo Bernardo Areval la misión de la OEA tiene dos parámetros metodología y marco legal el acto de inicio de la transición pasado fue simbólico y es importante y tiene una especial significación para la continuidad institucional y de funcionamiento del estado la transición debe continuar es fundamental la participación de entrantes y salientes en la misma debe continuar con las reuniones de los grupos técnicos sectoriales y ministeriales es indudable que el gobierno entrante necesitará más información que la proporcionada y que deberán trabajar la agenda temática en mayor profundidad y que la metodología de la transición también deberá ser ajustada los tiempos en la política son importantes por lo tanto la continuidad del trabajo de los dos equipos tiene especial relevancia para asegurar que el gobierno entrante está en condiciones inmediatas de asumir tareas y los trabajos institucionales del estado como señalé la metodología debe ser ajustada para que se dirija fundamentalmente en esta segunda fase de continuidad institucional a las necesidades de información del gobierno entrante pedimos que esta dinámica se implante que se ajuste la metodología que continúe los trabajos técnicos institucionales sectoriales de traspaso de información y de gestión política y de conducción institucional pedimos que se continúen las reuniones de los dos equipos el del gobierno saliente y el del gobierno entrante por otra parte además de la agenda institucional temática los presidentes el entrante y el saliente deben mantener los canales de comunicación que han establecido para abordar los principales temas políticos que afectan o impulsan el proceso de transición este tema es fundamental y es crucial la continuidad de reuniones a nivel técnico en cada uno de los sectores de la institucionalidad del estado debe tener su continuidad hacemos un llamado en este sentido hacemos un llamado también un ajuste de la metodología que debe basarse fundamentalmente en reuniones entre las partes y no en una continuidad de eventos públicos quisiera también referirme en el marco de este informe a la reunión en el ministerio público que tuvo el objetivo de abordar diferentes aspectos de sus acciones sus presentaciones se extendieron prácticamente durante toda la reunión salvo una muy puntual interrupción de mi parte debo decir que las presentaciones fueron muy ilustrativas esto no quiere decir exactamente en el mejor sentido de la palabra sino en muchos casos impregnadas de una negatividad con potencial de afectar el proceso institucional de transición primero que nada los planteos del ministerio del ministerio público estuvieron vinculados a los planteamientos realizados por el consejo permanente en septiembre el ministerio público consideró que hubieron posiciones que están alejadas de la verdad especialmente aquellas que hablan de intimidación señalaron que porque de acuerdo al artículo 6 del código penal el ministerio público podrá solicitar colaboración de cualquier funcionario y autoridad de la administración pública por lo tanto no se puede considerar como intimidación todo lo que necesita es pedir el ministerio público para investigar cómo llegar y tener la evidencia para llevar adelante la investigación la ley señalaron que la ley orgánica es muy clara al respecto no obstante este planteo debemos decir que las variables de intimidación están siempre basadas en el hecho de un no respeto a temas fundamentales de principios de legalidad y juridicidad principios de aplicación de la ley igualdad ante la ley y no discriminación esos son principios fundamentales por otra parte las variables de intimidación y utilización de denuncias y de la justicia para intimidar o para intentar intimidar son muy claras de hecho ustedes habrán tomado conocimiento que hubieron denuncias contra el canciller Mario Adolfo Búscaro y contra mi persona dos días antes de llegar a Guatemala en la segunda oportunidad definitivamente estos actos de combinación de la denuncia ante el ministerio público y el ministerio público negando estos elementos de intimidación existentes dentro del sistema político deben ser resueltos y necesitan una actuación constitucional e institucional más sólida y coherente el problema se manifestó por parte del ministerio público el ministerio público es el ente técnico monopolio de investigación y persecución de delitos que la investigación es una garantía y no intimidación ni acoso el problema no es ese sino el uso de la herramienta la justicia como señalé se debe a principios como igualdad y no discriminación ante la ley asimismo la justicia como toda dimensión institucional del estado tiene responsabilidad por la constitucionalidad de sus actos señalamientos como todo lo que pasa acá es culpa y responsabilidad del tribunal supremo electoral no es de recibo jurídico primero por tratar de poner una responsabilidad penal sobre una institución del estado cuando las responsabilidades penales son individuales en segundo lugar porque significa un prejuzgamiento definitivo de la situación por parte del ministerio público lo cual tampoco es de recibo y también el hecho de expresar prejuzgamientos como por ejemplo que lo que ocurre es culpa también de la actitud corrupta e impune e irresponsable del movimiento semilla y del actuar de Bernardo Arevalo y Samuel Pérez no es de recibo esta clase de pronunciamientos por parte de aquellos que están a cargo de llevar adelante acciones de justicia en el país aparte obviamente de que la criminalización de un partido político no tiene ningún sustento al respecto se puede agregar que el transformar también al tribunal supremo electoral en sujeto de derecho penal es abusivo como lo es hacerlo con un partido político hubo un dato falso en esa reunión se señaló que el movimiento semilla no quiere que se lo investigue también se señaló que por parte de la secretaría general y por parte de esta organización no quieren que se investigue eso también es falso el movimiento semilla no tiene problemas que se lo investigue pero obviamente que debe ser hecho en el marco de la órbita de la justicia electoral y el tema definitivamente debe salir de la fe es muy claro que en los últimos seis años el movimiento semilla no fue viabilizado su denuncia judicialmente de esta manera y recién se hacen cuando el candidato a ese partido es electo presidente esto no es de recibo se señaló que lo que estábamos haciendo era injerencia lo cual fue contestado oportunamente por el presidente Yamatei quien asumió la responsabilidad en la cadena de mando al haber señalado que las instrucciones del canciller buscaron fueron dadas por él pero también se hizo cargo de la invitación cursada a la organización de los estados americanos y a la secretaría general desvirtuando completamente la idea de injerencia expresada por el ministerio público solicitamos obviamente que nada ni nadie empañe este proceso de transición que el mismo se lleve en paz y en calma como las manifestaciones que en este momento se están llevando a cabo en Guatemala que son manifestaciones con responsabilidad cívica que son manifestaciones con un compromiso de la gente por la democracia ese respeto por la constitución por la democracia por la civilidad ese comportamiento debe ser también el de todas las instituciones del estado incluyendo el ministerio público quien debe seguir los lineamientos expresados por el jefe de estado presidente Alejandro Llamatey de que el proceso de transición termina el 14 de enero con la entrega del poder al presidente electo Bernardo Areval las denuncias expresadas por el ministerio público son sin claridad y sin tipificación legal son claramente persecutorias de un partido político cuando estaba en la reunión me vinieron a la cabeza unos versos del Martín Fierro especialmente del del viejo Vizcacha que son los versos probablemente más más corruptos que se han escrito en la historia de la de la literatura la situación sobre el sistema político las situaciones de intimidación y de acciones contra el sistema político contra el movimiento semilla deben detenerse si nada está roto no hay que romper nada como decía mi querido amigo Vince Henderson y tampoco podemos permitir que una fiscalía sin competencia en temas electorales sin competencia en temas electorales rompa nada y menos rompa la institucionalidad y la constitución del país gracias señor presidente y y y y